Y le ponemos atención porque Evo Morales no podrá ser candidato al Senado de Bolivia. Le repito, Evo Morales no, no podrá ser candidato al Senado de Bolivia. Estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral del país. El órgano electoral inhabilitó al expresidente por no cumplir con el requisito de residencia permanente. Escuche usted. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FPV, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cossío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí. Por el contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que, por lo demás, cumplió con los requisitos para la habilitación. Pues ahí lo tiene usted, no solamente Evo Morales, también Pari, su ex canciller. Pero vamos hasta La Paz con Gloria Carrasco, que nos tiene más detalles. La residencia permanente en los últimos dos años en territorio boliviano fue el argumento que esgrimió el Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar al expresidente Evo Morales. En un ánimo de claridad y de síntesis, la residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral. Luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su proyecto de vida, tal como lo indica la sentencia del Tribunal Constitucional. Por último, en aplicación del principio de la verdad material, se requiere una residencia efectiva en ese distrito. El Tribunal Supremo Electoral también inhabilitó al ex canciller boliviano Diego Pari, que era candidato a una senaturía por el Movimiento al Socialismo en el departamento de Potosí. Sin embargo, el que sí fue habilitado para ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones del mes de mayo, es Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía del gobierno de Morales. Poco después, Evo Morales reaccionó a través de su cuenta de Twitter y dijo que la decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe contra la democracia. Los miembros del Tribunal Supremo de Bolivia saben que cumplo con los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS. Evo Morales y su equipo de juristas han anunciado una conferencia de prensa para este viernes en la República Argentina. Sin embargo, hace pocos días adelantaron que de darse una inhabilitación para el exmandatario, iniciarían una demanda internacional. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Gracias a Gloria Carrasco desde La Paz. Pues ahí están las reacciones. Vamos a repasar la de Evo Morales en su cuenta de Twitter diciendo que la decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe contra la democracia. Lo asegura, ¿no? Los miembros del Tribunal Supremo Electoral continúa diciendo, saben que cumplo con todos los requisitos para ser candidato. Pequeño detalle, no está en Bolivia, eso es una realidad, ¿no? Dice, el objetivo final es la proscripción del MAS. Pero también reaccionó, además de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, también candidato a la presidencia. Él publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter, dice, el Tribunal Supremo de Bolivia aplicó correctamente la ley y la Corte Electoral al inhabilitar, perdón, a quienes no cumplieron los requisitos para postularse a cargos electivos. Evo Morales, que digitó el gigantesco fraude en las elecciones de 2019, debe entender que ya no puede usar la ley según sus intereses. También Tutu Quiroga, expresidente, otro de los candidatos, ¿qué fue lo que dijo él? Dijo, Evo Morales buscaba inviolabilidad parlamentaria como senador para encubrir 14 años de corrupción, abusos y fraude. Es un asilado que no vive en Cochabamba, Bolivia, no puede postular. Deberá responder ante la justicia local e internacional sin la impunidad de un curul. ¡Gracias! ¡Gracias!